En una buena actuación esta noche con la victoria de los Leones, acercándose a lo que podría ser una final mucho más cerrada. ¿Cómo te sientes en tu rol? Porque en ocasiones estás de último bate, hoy fuiste el abridor. ¿Cómo te sientes tú con esa estrategia del dirigente Audubisette? Nada, me siento por más, gracias a Dios. Me siento con los compañeros. Me están saliendo las cosas bien, gracias a Dios. Y todos estamos, como digo, estamos en unión y estamos jugando para un solo poco. Como abridor en la alineación, ¿tienes libertad para de vez en cuando tomar una decisión propia? Bueno, no te voy a decir, pero si yo soy abridor, yo voy a hacer mi trabajo, que es abridor porque picheo es bastante. Lo importante para mí es estar en la base y eso es lo único que puedo hacer. Estamos viendo un swing más fino, más depurado a los picheos. ¿Has trabajado tú algo en eso? Yo siempre he trabajado, yo creo que yo tengo el mismo swing. Yo siempre he trabajado, yo nunca, no decanso mucho. Este es mi trabajo y tengo que reforzarme en lo que me vea débil. ¿El equipo en este momento, cómo lo ve? Bueno, usted está bien, la buena está el equipo. Estamos en unión todos y estamos peleando para ganar. Entonces, fuimos. Gracias.